El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire. Un río en Irak con una corriente de granizo. Así es, como usted lo escuchó, de granizo. Vamos a ver estas imágenes. Le damos las gracias a LiveLeak por el uso de este material. Vea usted estas imágenes, son realmente impresionantes. Estos iraquíes no lo pueden creer, digo, estamos hablando del desierto. Y esto es prácticamente un río de granizo, pelotas de hielo. Así es, escuchó usted bien. Vea usted, es el desierto. Y todo eso que usted ve ahí es granizo, hielo. Ahorita, en un momento más, se va a acercar esta persona, ahí. Y agarra un poquito de este material, porque no dan crédito ni nosotros tampoco. Esto es algo insólito, algo nunca antes visto. Esperamos una explicación lógica, básica, científica, por parte de las autoridades y de los científicos. Vea usted esto. Así es, granizo. Que alguien nos lo explique. Sus comentarios son muy importantes aquí abajo. Sus likes y sus suscripciones. Eso es mi amigo, mi amiga. Eso lo valoramos muy en lo alto. Esto es Flash Informativo, Alrojovito. ¿Qué hace falta ver más Flash? ¿Qué hace falta ver más Flash? ¡Ay, güey! ¡Somos Flash Informativo! El Mañana Informa presentó Flash Informativo, Alrojovito, con José Ángel Castro, el ángel del aire.